Hola, les habla Solea Balduzzi desde la redacción de Diario Financiero. Los principales mercados globales cerraron este viernes con claros signos alcistas, impulsados por el positivo dato de la inflación en China. Esta aumentó un 1,9% en el pasado mes de septiembre, superando las expectativas. De hecho, vimos que en Asia, tanto la bolsa de Tokio como la de Shanghai, cerraron esta jornada con avances moderados. Este mismo desempeño se replicó en Wall Street en el caso del S&P, el Dow Jones, y el Nasdaq operó estable, mientras que en Europa las subidas fueron mucho más profundas. La bolsa de Madrid lideró los avances con un 1,85% y fue seguida muy de cerca por París y por Frankfurt y por Londres bastante más atrás. En tanto, nuestro país, la bolsa de comercio de Santiago, en línea con los mercados externos, también cerró esta jornada con una variación positiva moderada. Con esta noticia terminamos la semana. Lo invitamos siempre a seguir informándose a través de nuestro sitio www.df.cl y también a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Muchas gracias.